Hola, buenas noches para todas las personas del signo de Acuario. Acuario, vamos a comenzar la tirada del tarot, como siempre, una vez más, semanalmente, aquí con Madrina Yemayá. Para todos mis nuevos suscriptores, soy Madrina Yemayá. Bienvenidos a mi canal, una vez más, para escuchar un consejo, para escuchar una orientación, un mensaje, ¿verdad? Un guía, para escuchar algo que pueda sostenerte, que te pueda dar fe, que te pueda ayudar, que te pueda fortalecer. Y principalmente esa comunicación tan importante que es de los espíritus, de los santos, de los ángeles, de Olóf y con nosotros. Lo espiritual es algo muy bonito. Acuario, y vamos a ver qué está pasando en la vida de Acuario. ¿Qué quiere venir diciéndote los muertos? ¿Qué quiere venir diciéndote Francisca, Francisco Siete Rayos, Francisca Siete Sayas, y la Comisión Divina del Espacio? Todo lo que son las siete potencias africanas. Vamos a invocarlo en el día de hoy. Acuario, por favor, cierra tus ojitos. ¿Verdad? Vamos a pedirle la bendición a San Luis Beltrán. Vamos a pedir la bendición de todo King Vincero, que existe en este plano tierra, para nosotros poder tener la bendición de Olófí, pero también de San Luis Beltrán. Recuerden siempre que nosotros venimos a esta mesa, porque venimos por nuestra propia voluntad. ¿Ok? ¿Quieres escuchar un mensaje? Porque los muertos, los segun, Olófi, Olófí, 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 tu madre, tu guía protector, tu ángel de tu guarda, tienes algo que decirte, pues bienvenido a mi canal, mi madre Yemayá. Soy una hija de Olócún. Santo que se corona sería Yemayá, con Orún para Olócún. y que la bendición de Siete Rayos sea para ustedes, la bendición de Madre Agua, la bendición de Francisca Siete Sayas, todos los días de este mundo sean para mis ahijados y toda persona que tenga fe en Francisco y Francisca Siete Sayas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda aquella persona que cree en las siete potencias africanas de fe, de corazón y sobre todo que tenga lealtad hacia una casa religiosa, bienvenidos a mi canal. Van a aprender muchísimo sobre el mundo religioso de Andilanga, mundo religioso que viene caminando desde el tiempo de los esclavos, que fue llevado a Cuba y aquí van a aprender un poquito de la verdad de la religión, de cómo llevar la religión con amor pero pura, esa religión que te cuida, esa religión que te ayuda, esa religión que te fortalece, esa religión que te va a bendecir todos los días de este mundo. Acuérdense, siempre lo digo en mi canal, quien te bendice no te puede maldecir, ahijado mío, suscriptor. Así que si tú vienes saliendo de una casa, de una casa que te ha maldecido, de una casa que no te ha ido bien, donde yo soy de las que pienso, y no lo pienso discutir con nadie, soy de las que pienso de que cuando uno pierde un padrino o una casa religiosa, pierde algo muy importante en su vida, porque es algo que duele, ¿verdad? Ver la falsedad, ver la situación por la que la persona parte de esa casa religiosa. Así que habiendo dicho esto, habiendo hablado con ustedes, Acuario, vamos a empezar a barajear las cartas y quiero que todos me cierren los ojitos. Cierren los ojitos y pónganse en comunicación con mi gitana Rosario, Luis Progresa o Rosario, te estoy invocando en esta mesa a mi madre, llamando a las siete potencias africanas y llamando a Francisco Siete Rayos, llamando a Francisca Siete Sayas y a todo el cuadro espiritual que me administra para poder ayudar al signo de Acuario, un mensaje para ellos, una señal. Si este mensaje, Acuario, llegó a tu vida por casualidad, llegó a tu vida porque alguien te lo dio, llegó a tu vida y no sabías que yo existía y ya aprendiste que existe una persona que trabaja verdaderamente la religión y la trabaja de corazón, ¿verdad? La trabaja, como hace mucho tiempo no vas a ver una persona que trabaje la religión, con ese amor, con esa dedicación, pero sobre todo con esa lealtad hacia ustedes, misma lealtad que exijo hacia mí, mismo respeto que exijo hacia mí. Y si tú llegas a este monanzo, tienes que darte cuenta, este hilé, ¿verdad? Hay diferentes patas aquí y diferentes esgú, unos los llaman monanzos, otros los llaman hilé, otros los llaman de otras maneras. Y hay que ver por qué camino se va usted. Si usted tiene corona, pues la bendición de su ángel, de su guarda, todos los días de este mundo lo va a proteger siempre. Si usted está rayado, pues sala, malé, con malé, con sala para usted, chocado hueso con hueso, dice, cará, aquí está Francisca Siete Sallas, dice, madre agua, todos los días de este mundo, ¿ok? Pero aquí también está Francisca Siete Rayos, dice, cará, Siete Rayos, todos los días de este mundo. Entonces, toda persona que tenga que ver con lo que es el palo, lo que es el mayombe, yo soy de la religión de Santo Cristo de Buen Viaje, yo soy una quimbicera, soy una yayí, y tengo la potestad de hacer lo que estoy haciendo. No me enseño en cámara por una sola razón, por respeto a mis egos, por respeto a mis muertos, por respeto a todo lo que me protege y a todo lo que me ampara en esta vida, ese don tan lindo que me ha dado Lofi, para poderlos ayudar a ustedes. Esto no es un canal de shows, no, esto no es un show, esto es un canal para que usted escuche un mensaje, para que usted escuche una orientación, ¿ok? Y habiendo dicho esto, Acuario, vamos a ver qué está pasando en tu vida, vamos a ver cómo poder ayudar al signo de Acuario, o sea, mi Bertrán, mi padre, venía a esta mesa, yo estaba llamada, dice, está llegando Francisca Siete Rayos, dice, está llegando Francisca Siete Sallas, dice, está llegando otro negro congo que tú tienes en tu cuadro espiritual, cará, dice, choca hueso con hueso, cará, cará, dice, ama y sunga, negra linda. Vamos a ver qué está pasando, quiero mandarle mis bendiciones a todo el pueblo de Cuba, que está pasando por tantas cosas en esto y tantas necesidades en estos momentos, que la bendición de Olofi esté sobre ustedes, que Olofi siempre me los cuide, me los ayude y que un día nuestro pueblo de Cuba pueda ser libre. Y como digo Cuba, puedo decir Venezuela, como digo Venezuela, puedo decir todos los países que tengan una dictadura como hay en mi país, ¿verdad? El sueño de todo cubano es ser libre y la libertad la tenemos que encontrar en otros países desafortunadamente. Y habiendo dicho esto, muchos besos para ustedes, muchos cariños, muchos abrazos, y que Francisco y Francisca siempre me los amparan y me les dé fuerza para que puedan salir de todos esos problemas que está viviendo mi pueblo. Y si uno no habla, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros que somos cubanos. Así que la bendición de Olofi para todos ustedes y la bendición de Olof Dumare, la bendición de Orum, la bendición de todos los que nos cuidan en esta tierra. Acuario. Aquí hay que cuidarse mucho de una discusión que puede haber en tu trabajo. Acuario dice que aquí hay una persona que quiere buscar pelea contigo. Dice la luz de mi espíritu que debes de cuidarte de las personas que están reclamando algo, de las personas que te están cuestionando. Aquí me habla también esta carta donde hay un hijo que no está conforme, una hija que no está conforme. Dice que esta persona se la pasa peleando o discutiendo. Puede ser una pareja también o una persona en tu trabajo. Dice, esta persona no está a gusto. Esta persona quiere buscar problemas. Esta persona quiere molestarte, Acuario. Esta persona quiere sacarte de tu casilla. No lo permitas. Paciencia. Dice, tú siempre di, Francisca, vamos adelante. Que yo voy atrás. Defiéndeme de toda cosa mala. Defiéndeme de toda duda. Defiéndeme de toda traición. De todo engaño. De toda mentira. Dice Francisca Sietesaya. Que ella siempre va a limpiar y va a librar a sus hijos de toda cosa mala. Aunque recuérdense bien, hijos de Yemaya. Dice, madre agua. Dice, Yemaya. Que todo el que le haga daño a ustedes, hijos míos. Que toda persona que busque problemas con ustedes para buscarle algún problema, discusiones, para buscarles conflictos, para que los saquen de su trabajo, para que tengan algún tipo de problema. Déjenme decirle que dice Yemaya. Que todas esas personas que piden cosas malas para ustedes, tienen que ir a su casa. Llorando. Para poder pedir misericordia. Para poder salir adelante. Dice Yemaya. Dice Yemaya que ella no abandona a sus hijos jamás en esta tierra. Dice que eso te da fortaleza. Para crecerte. Para ampararte. Dice Francisca Sietesaya. Que me afirmó el punto de los días de este mundo. Dice que es fuerza para todos esos acuarios que están pasando trabajo. Para todos esos acuarios que se me han quedado desempleados. Que están pasando mucho trabajo con algún tipo de problema de adicción, le dice la luz de mi espíritu. Con hijos, con familiares, o sean ustedes mismos. Dice la luz de mi espíritu. Que toda aquella persona que tenga fe en Francisca Sietesaya. Que tenga fe en Yemaya. Dice que ella es la madre del mundo. Por preferencia. Es una santa muy grande en esta tierra. Dice que todo aquel hijo que vaya a su casa arrepentido. Pidiendo perdón. Pidiendo clemencia. Pidiendo misericordia, cara. Dice misericordia sea derramada para el nombre de todos mis hijos en el día de hoy, cara. Dice esta negra hermosa que yo tengo en mi cuadro espiritual. Dice que luz y progreso para todo espíritu. Que vea la claridad de Francisca Sietesaya en estos momentos, en este video, cara. Porque está diciendo mi espíritu. Que tienes que fortalecerte. Porque viene una guerra, viene algo, un problema. Una discusión muy grande, Acuario. Discusión de que usted tiene que salir librado con inteligencia. Dice la luz de mi espíritu. Porque hay personas en este trabajo, en este monanzo, en esta casa. Que quieren buscarle problemas. O quieren buscarle algún tipo de discusión. Quieren buscar algún tipo de arayé. Dice la luz de mi espíritu. Donde aquí está entrando en esta mesa. Ahora mismo dice una negra africana que viene vestida de nuevo color. Y trae nueve cascabeles. Que viene con un garabato. Déjame decirte. Y este garabato de Ceiba. Dice, algo prodigioso, cara. Algo de Adilanga, dice negra mía. Dice, respeto para madre Ceiba, cara. Dice, yo estoy en esta munda para yo poder resolver problemas que traen estos niños. Dice, tienen la vida revuelta, dice la negra, cara. Dice, su vida está como el mar. Como el mar cuando se pone revuelto, dice la negra en este momento. Está diciendo a usted que usted tiene que tener mucha luz, mucho vititi. Porque dice que hay personas que quieren hacer daño. Dice que hay personas que están trabajando puertas de su monanzo. Dice que hay personas que están trabajando oficinas de usted. Dice que hay personas que están buscando arayé. Y hay problemas sin necesidad. Porque dice que usted no se lo merece. Dice que la justicia divina, cara. Llega cuando tiene que llegar en esta tierra. Aquí dice Francisca Sietesaya. Porque dice ella que esta tirada es para ella, cara. Dice Francisca Sietesaya. ¿Qué más ferefón es? Pero más ferefón es ese negro africano que trae en su cuadro espiritual. Que lo hace soñar mucho a usted. Que lo hace defenderse en sus sueños. Que lo mismo está corriendo atrás a un 21. Que lo mismo le viene corriendo atrás a un león. Que una mantera negra, dice la luz de mi espíritu. Donde dice usted puede hasta afajarse en el sueño. Soñando con este animal grande. Donde dice la luz de mi espíritu. Que la persona debe de cuidarse mucho. Las espaldas. Pero sobre todo las decisiones que va a tomar a partir de hoy. Con respecto a un negocio. Con respecto a su vida. Dice la luz de mi espíritu. Hay personas que te andan buscando. Hay personas que te están rondando. Dice te están ofreciendo amor, cara. Pero será sincero esa amor. Porque dice la luz de mi espíritu. Que tu cabeza te alza. Pero también te hunde. Dice la luz de mi espíritu. Que la persona tiene que saber tomar decisiones correctas en su vida. Si quiere tomar una línea recta. Al éxito. A la estabilidad. Donde dice la luz de mi espíritu. Se necesita paz en su monanzo. Porque su monanzo es una guerra constante. Donde dice hay personas de al lado de usted. De vecinos que se ríen de las discusiones que pasan en su monanzo. En su casa. Donde dice la luz de mi espíritu. Ma ferefun ergun todos los días de este mundo. Pero ma ferefun olofi. Dice todos los días que usted se levante en esta tierra acuario. Usted tiene que levantar las manos al cielo. Y decir. Ma ferefun olor dumare. Ma ferefun olofi. Ma ferefun olorum. Porque la bendición de Dios para usted. Dice la luz de mi espíritu. Donde dice. Usted tiene que ponerle una vela blanca a olorum. Usted tiene que ponerle una vela blanca a olorum. Dumares a olofi. Con una copa de agua transparente. Y dedicársela a las siete potencias africanas. Porque dice que usted necesita aclarar su mente. Hay muchas dudas. Hay muchas preocupaciones. Dice la luz de mi espíritu. Con respecto a un hijo. O una hija. O una pareja. Pero también puede haber preocupaciones de trabajo. Chisborreteo. Chisme. Brete. Donde dice la luz de mi espíritu. Abre bien los oídos. Porque tú a pesar de que tú escuchas perfectamente bien. No estás escuchando la verdad. Dice. Hay mucha mentira. Dice. Todo lo que brilla no es oro. Cuidado. Hay personas que se están sorriendo delante de ti. Hay personas que delante de ti son una cara. Pero por detrás de ti son otra. Dice la luz de mi espíritu. Que usted no puede faltarle una hoja de agruma. Detrás de su puerto. Y después se lo repito. Donde muchos de ustedes deben de tener un en lengua de dos caras. Porque son hijos de la traición. Donde me está diciendo la luz de mi espíritu. ¿Quién es esta persona del signo de acuario? Que fue a una casa religiosa. Y le amarraron sus espíritus. Porque después que usted salió de esa casa. Dice la luz de mi espíritu. Que usted no ha sido gente nunca más en esta vida. Dice que usted ha tenido muchos problemas. Muchos problemas de desenvolvimiento. De dinero. De trabajo. Siempre es un obstáculo. Siempre es una situación. Donde dice la luz de mi espíritu. Desde esa casa usted salió amarrado. De los pies a la cabeza. Dice te dejaron sin tu guía protector. Lo tienen amarrado en una enganga trabajando para ellos. Donde dice que hacer obra para sacar ese espíritu de ahí. Para que usted vuelva a recuperar su don. Dice la luz de mi espíritu. Tu gracia cará. Dice tu gracia la abandonaste. La dejaste sin querer. Pero lo hiciste. Y desde ese día ya tú no eres esa mujer feliz. O ese hombre feliz. Dice ha entrado un gran tristeza en tu corazón. Dice la luz de mi espíritu. Donde dice hombre vienen y van. Saya vienen y van. ¿Qué quiere decir esto? Dice la luz de mi espíritu. Que tú tienes muchas parejas. Pero ninguna te aguanta. Y no sabes ni por qué se van. Si tú no has hecho nada. Donde dice la luz de mi espíritu. Es que tener mucho cuidado con la bebida. Es que tener mucho cuidado con montarse en un carro donde una persona beba. Pero también dice la luz de mi espíritu. Una tercera persona que rompe una relación. Un matrimonio. Una relación de madre e hija. Una pareja que vira a su hija contra su mamá. Así que dice mucho cuidado. Dice no prestes atención a palabras necias. Porque la única persona que va a estar para ti es tu madre. En el momento que usted la necesite. Donde dice las cosas no te están diciendo como son. Dice la luz de mi espíritu. Aunque hay pesar. Porque me está diciendo también aquí. Aquí hay madres que son de ajá. Dice la luz de mi espíritu. Que le ha hecho sufrir mucho a usted. Y su pareja dice no yo no la quiero más en mi casa. Porque cuando esa persona viene. Lo único que hace usted es llorar. Lo único que hace usted es ponerse triste. Lo único que hace es hacerle daño. También dice la luz de mi espíritu. Así que esto hay que ponerlo en una balanza. A ver. Qué es lo que está pasando. Porque muchos de ustedes. Tienen una buena mamá. Que le está dando buenos consejos. Pero tienen una pareja. Que no vale la pena. Pero hay otro. Dice la luz de mi espíritu. Que tienen. Una pareja muy buena. Más quien no sirve. Es tu venga. Tu sangre. Por envidia. Porque siempre andan buscando problemas. Donde no existen. Donde dice. Hay que cuidarse mucho. De una gran discusión. Una gran pelea. Tanto en el trabajo. Como en tu casa. Como en una discoteca. Dice. Esto está seis meses. Aquí puede haber una gran discusión. Entre hermanos. Entre hijos. Dice que al que vigila. No escapa. Dice la luz de mi espíritu. Es que tener mucho cuidado. Cuando uno sale de noche. Si tú trabajas de madrugada. Con mucho cuidado. Porque dicen que al que vela. No escapa. Dice la luz de mi espíritu. Aquí también hay una persona. Que quiere tener una conversación contigo. Acuario. Llevas un tiempo. Pensando mucho tiempo en ti. Y no encuentra la manera. O la forma. Y si lo hizo. Tú no quieres saber de esta persona. Creo que ya tú cerraste ese pasado. Ya tú cerraste esa puerta. Tú no quieres volver a saber de personas. Que solamente te dieron. O te hicieron daño. Dice la luz de mi espíritu. Donde esta carta habla. De personas que te miran de lejos. Porque no pueden acercarse. Por vergüenza. Por tristeza. O por orgullo. Para esta persona. Sigue sintiendo cosas por ti. Y le duele muchísimo. Cada vez que te ve pasar con tu pareja. Esta persona diera la vida. Por querer tener una conversación contigo. Porque tú no aceptas una conversación. Pero definitivamente. No ha visto la oportunidad. Uno. Porque muchos de ustedes. No le dan entrada a esta persona. Porque ya es pasado. Y están conociendo a alguien. Que ustedes creen que vale la pena. Dedicarle tiempo. ¿Verdad? Y dedicarle todo lo que es. Un amor con lealtad. Verdadero. Donde esta carta dice. No debes de confiar en nadie. Porque tú eres hijo de la traición. Donde esta carta dice también. Que la persona la vigilan por redes sociales. La persona la vigilan. ¿Verdad? En el trabajo. La persona mandan a vigilar. Le dice también a la luz de mi espíritu. Que tienes que tener mucho cuidado. Porque en ese trabajo. Te pueden estar vigilando. Entonces. Para que te evites un problema. Lo mejor que puedes hacer. Es abrir los ojos. Dice. Duerme con un ojo cerrado. Y con otro ojo abierto. Dice. Dice la luz de mi espíritu. Que en esta persona. Que yo estoy hablando aquí. En este momento. En este mensaje. Que es para ti. Me está diciendo. Que tú debes desprenderte del pasado. De la tristeza que te está. Entristece. Que te entristece. Que te deprime. Donde dice la luz de mi espíritu. Que aquí hay personas que lloran mucho de noche. Porque se recuerdan de lo que era su pasado. Personas que extrañan. Familiares fallecidos. Pero también personas que partieron de nuestras vidas. Que eran parejas. Y ahora mismo están con otras personas. Donde dice la luz de mi espíritu. Que te manda a decir a ti. Que por qué. Usted no se arregle. Se pone linda. Y usted sale a ver lo lindo que hay en la vida. Hay muchas cosas lindas para usted. Donde dice la luz de mi espíritu. Que usted es una tremendísima madre. Dice la luz de mi espíritu. Dice que usted cuida a sus hijos con ojos. Diente. Uña. Con lo que sea. Dice que usted cuida a sus hijos como sea. Dice que a mis hijos nadie me lo toca. Dice la luz de mi espíritu. Donde me está diciendo el muerto. Que usted no duerme bien. Que usted tiene muchos sueños con él. Que pertenecen a su cuadro espiritual. Que los despiertan en la madrugada. Alertándole. Avisándole. Porque usted es media unidad. Muchos de ustedes son media unidad. Donde dice. Debe de darte la oportunidad. A conocer una nueva persona. Si no la estás conociendo ya. Y te vas a enamorar desde que la ves. O lo ves. Dice desde que choquen esa mirada. Ustedes se van a sentir que son el uno para el otro. Dice la luz de mi espíritu. Y va a haber un amor muy bonito entre ustedes. Si tú no lo estás viviendo. Lo vas a vivir en este año. Una persona a la que vas a conocer. Donde dice la luz de mi espíritu. Hay veces que tú sientes que ya no puedes más. Dice mucho cansancio. Mucha preocupación. Dice mucho disgusto. Por problemas. Por situaciones que tú estás viviendo. Por traiciones. Por engaños. Por mentiras. De personas que nunca pensaste que te iban a hacer lo que te hicieron. Donde dice. A veces tú te quedas acostado en la cama. Llorando. Y mirando el techo. Diciendo. Dios mío. Hasta cuándo. Cuándo me tocará el momento a mí de ser feliz. Donde dice la luz de mi espíritu. Dice niño. Niña. Dice. No te preocupes. Macaná. Que sea vos. Que tú estás esperando. Va a llegar. Dice la luz de mi espíritu. Dice. Esa pareja. Va a llegar en su momento. Cuando usted está preparado. Para comenzar una buena relación. Pero también dice la luz de mi espíritu. Que muchos de ustedes están pidiendo empleo. Porque algunos de ustedes han quedado desempleados. Como que las cosas no han salido. Como ustedes quisieron. Acuario. Como que todo se complicó. Y sin darte cuenta. Te hicieron más daño de lo que imaginaste. Donde quizás empezaste una relación jugando. Con un juego. Dice la luz de mi espíritu. Pero esa relación terminó en algo serio. Donde dice. ¿Quién es este hombre del pasado? Que te hace tanto daño. Que te hace tanta brujería. Pero sobre todo. Este hombre que te vigila. Tanto. Que tú te has tenido que esconder. Porque este hombre no te deja la vida en paz. O esta mujer. ¿Quién es? Donde aquí hay un mensaje para una persona que se llama Rosa. Dice la luz de mi espíritu. Rosa. Necesitas ayuda. Si tú eres esa rosa que me estás escuchando. Necesitas ayuda. Dice esa persona. Se siente triste. Dice esa persona. Se siente solo. O sola. Esa persona siente que nadie lo quiere. Dice la luz de mi espíritu. Dice. Necesitas misericordia de lo divino. Donde dice la luz de mi espíritu. Cuando la persona aprende a perdonar a sus enemigos. Dice que la persona va a saber. Cómo es recibir la bendición de Olofi. Así que si tú tienes odio en tu corazón acuario. Yo te invito en el día de hoy. A que perdones a todos tus enemigos. A que le desees suerte. Salud, fortuna, prosperidad. Para que tú veas. Que el calma y la gracia divina. Te va a dar una clase de levantada hacia arriba. Como tú no tienes idea. Acuérdete que para bajar. Se baja fácil. Pero para subir. No todos los santos ayudan. Entonces dice la luz de mi espíritu. Que evitiste y hace fe. Santo Tomás. Ve para creer. A cara. Donde dice esos dolores de cabeza que te están dando. Es porque te agarraron pelo de tu guillumba. De tu cabeza. Para hacer cosas. Malas. Donde yo veo esos pelos tuyos. Puede ser en un campo santo. Pueden ser en un campo santo. Dentro de un animal. Puesto dentro de una ganga. Donde dice. La persona a veces le duele la cabeza. Pero la persona a veces piensa que va a perder la cabeza. Como que te atormenta mucho. Y te da por discutir. Y pelear y pelear. Y hasta te ha tapado los oídos. Y has gritado durísimo. Porque ya no aguantas más. Y te vas gritando por y para allá. Donde dice niña. Cuando tú te sientas así. Dice la luz de mi espíritu. Dile negro. Tú que estás en campo finga. Negro. Tú que estás en campo santo. Negro. Tú que te escondes en maleza. Tú que estás. Y te escondes en hierba fina. Yo te voy a llamar negro. Yo te voy a llamar. Yo te voy a llamar. Para ayudar a esta niña. Porque ya no puedo más. Donde dice negro. Gangulero. De bueno. Del que viene con buena caldera de barro. Que puede ser Francisco. Puede ser esta Julián. Que siete rayos todos los días de este mundo. Dice negro. Caraj. Yo estaba esperando la misericordia de este espiritista. Para mandar ese mensaje a hija mía. Porque el mundo está lleno. De gente mentirosa. Donde dice. Donde dice. Donde dice este espíritu. Que cuando más sola. Tú te sientas acuario. Que cuando ya nada. Te dé sentido. En esta tierra. Tú llamas negro. Que yo soy tu papá. Cara. Y vamos a ver si son verdad. Y vamos a ver si son verdad. Porque dice este espíritu. Niña. Que tú has pasado mucho trabajo. En esta tierra. Cara. Porque él ha estado pecho con pecho contigo. Y hombro con hombro contigo. Dice. Saga maleco. Maleco. Saga la cara. Dice. Sambi arriba. Dice. Sambi abajo. Dice. Sambi por los cuatro costados. Donde dice. Mira que han querido tumbar palo colorado. Cara. Pero no se ha podido cara. Porque aquí está negro fino. O negro gangulero. Aquí está tu papá. Porque si hay gente. Que le han hecho daño. Es acuario. Porque tu luz. Tu brillo. Muchas personas quieren opacarlo. Y te voy a decir algo. El envidioso. No quiere lo que tú tienes acuario. El envidioso. Quiere. Que pierdas lo que tienes. Que es muy diferente. Entonces para toda esta gente. Que tiene conocimiento. Un poquito de religión. Dice la luz de mi espíritu. Que va a llegar un buen hombre. Pero una buena mujer a tu vida. En este 2023. Que dice. Tu cabeza te alza. Tu cabeza te hunde. Dice. Tú la puedes recibir. O la puedes perder una vez más. Donde dice. Ese tren. No viene muchas veces. En nuestra vida. A ganar. Donde dice. Viene un sueño. Un proyecto. En el que tú tienes en mente. Y andas trabajando. Hace un tiempo. O quieres empezar. A trabajar en él. Hay personas. Que te están diciendo. No lo hagas. No. Cuidado. No. Esto. Todo el mundo opina. Pero dice. La luz de mi espíritu. Que escuche. Nada más. Tu conciencia. Dice. Tú eres cabeza. Niña. Tú eres reina. Tú eres rey. En esta tierra. Niño. Donde dice. La luz de mi espíritu. Que no vea la munda. Que usted está triste. Dice. Porque disfruta. De tus lágrimas. De tus sollozos. Dice. La luz de mi espíritu. Que oigan música. Que oigan alegría. Aunque por dentro. Usted se esté desbaratando. Desboronando. Destruyendo. Que el mundo no se entere. Lo que usted está sintiendo. Dice. La luz de mi espíritu. Porque aquí hay muchos problemas. Que se van a solucionar. Donde dice. Este espíritu. Ahora mismo. Me está diciendo. Que si usted sabe. Donde hay un tronco. Se iba. Dice. Prende una vela blanca. Y llámame. A las doce de la noche. Toca el tronco. Tres veces. Con tu mano derecha. Y di. Tangulero. Cara. Aquí está tu hija. Aquí está tu hijo. Arrodíllate. Y llámalo. Tres veces. Si conoce su nombre. Si no conoce. Llámalo. Como padre tuyo. Padre mío. Aquí está tu hija. Cara. A pedir misericordia. Todos los días. De este mundo. Usted me le deja. Veintiún centavos. Al pie de la ceiba. Y abrace tronco ceiba. Y pida todo lo que usted quiera. Esa ceiba. Que usted va a salir. De esa ceiba. Con un tronco. Con una persona. Fortalecida. Porque te va a dar la bendición. Todos los días. De este mundo. Y cada vez que usted pase. Por delante de una ceiba. Presígnese. En el señal de la cruz. Y dígale. La bendición madre. Que aquí en este signo. Puede haber un espíritu. Que se llame. Pedro Gangulero. Y que luz y progreso. Para ese espíritu. Dice. Que a muchas personas. No le ha dado el nombre. Quiero que sepas. Pero como nadie sabe. Quién sos tú. Él está diciendo aquí. Porque nada más. Lo vas a ver tú. Y dice. Cierra. Cerrabenbaniño. Cerrabenbaniña. Dice. Nadie de la bunda. Tiene que saber. Cómo me llamo yo. Donde dice. Busqué una persona. Que tiene dos dedos de frente. Para poder decirte. Lo que tenía que decirte. Dice. Ale esa obra. Que yo estoy diciendo. Que yo te voy a sacar. De ese problema de papeles. Que tú tienes. De ese problema de policía. De corte. De justicia. De dinero. Que no acaba de llegar. Ese problema. Que tienes en el trabajo. Problema de pantalones. De pareja. Dice. Abraza. Tronco. Seguida. Garaz. Y usted va a saber. La fuerza. Que tiene esa. Esa madre. Seba. Cuando llegue a tu casa. Bañate con flores blancas. Cascadillas y perfumes. Y te vas a acordar. De estar aquí en vincera. Donde dice. Espíritu. Que hay muchos dolores. En los pies. O usted se está cayendo mucho. O usted se le aflojan mucho. En los pies. Donde dice. Espíritu. Es que tiene cuidado. Por donde usted está caminando. Porque están echando brujería. Por donde usted se caiga. Donde la persona puede perder una pierna. Por problemas circulatorios. Por problemas de azúcar. Puede perder la vista. O está perdiendo la vista. Vamos a ver en el trabajo. Cómo están yendo las cosas en tu trabajo. Acuario. En el empleo. En su trabajo. Acuario. En el trabajo. Hay una persona que tú le gustas. En ese trabajo. Hay una persona que tú le gustas. Esa persona siente amor hacia ti. Acuario. O tú sientes amor por esta persona. Dice. Ustedes se chocan las miradas. Y se atraen. Son como armas gemelas. Que se buscan. Donde hay muchos deseos. De una parte y de la otra. Donde dice. Que tenés mucho cuidado. Con una verdad. Que va a salir a la luz. En ese trabajo. Donde tú estás. Donde dice también una persona que se siente solo. Sola. Empieza a extrañarte. Y va a ir a buscarte a mi trabajo. Te va a escribir. Te va a llamar. Y te vas a sorprender. Cuando lo veas. Ese mensaje. Ese texto. Donde dice. Hay una persona que se siente muy solo. En ese empleo. En el que está. Pero vienen cambios para ti. En tu trabajo. Muchos de ustedes. Van a recuperar un trabajo antiguo. Otros se van a ir del trabajo. En el que estás. Y otros de ustedes. Van a buscar la cima. Porque dicen. Que ya no quieren estar más abajo. Donde van a luchar. Por progresar. Por salir adelante. Por sacar adelante un negocio. Dice la luz de mi espíritu. Donde dice. Te van a hacer una invitación. Para celebrar. Un gran negocio. Un gran proyecto. O una propuesta de trabajo. Dice. La persona que tiene problemas legales. En su trabajo. O está luchando por algo legal. Dice. La persona tiene. Sentencia a favor propio. En el matrimonio. Está habiendo muchas discusiones. En la pareja. Está habiendo mucho pleito. Donde dice también. Que aquí hay un jefe. En este trabajo. Que no se lleva bien contigo. Que siempre. Está chocando contigo. Tienes que tener mucho cuidado con este jefe. Ponle algún trabajito para que se calme. Vamos a ver en el amor. En la pareja. Dice. Hay una reclamación. Un pleito. En pareja. Dice que un nuevo comienzo. Dice que hay una persona que te extraña. Que quisiera tener una conversación contigo. Dice. Esta persona salió de tu vida hace un tiempo. Dice. Esta persona te vigila por redes sociales. Dice. Que toda persona que está esperando que ese amor regrese. Dice. Esta persona en este 2023. Te va a mandar un mensaje de la nada. Se va a poner en contacto contigo. Cuando menos te lo imagines. Cuando ya lo des todo por perdido. Dice. La luz de mi espíritu. Si no es que ya lo hizo. Dice. Que hay un nuevo comienzo para ti. Acuario. Dice. Que en el amor vienen cosas muy bonitas. Dice. Ya tú has llorado bastante. Vienen sueños. Dice. Viene un amor bien bonito para ti. Sea recomenzando con el pasado. Sea dándole la oportunidad a uno nuevo. Es tu decisión. Dice. La persona del pasado ha cambiado mucho. Dice. Tienes muchas dudas. Porque no sabes qué decisión tomar. Dice. Con respecto al amor. Hay varias opciones. Y no sabes cuál de ellos. O cuál de ellas tomar. Dice. Que se lo dejes todo a Edgún. Déjaselo todo a los ángeles. A tu guía protector. A tu ángel de la guardia. Dice. Que sean ustedes quienes elijan. Y no yo. Dice. Que hay un nuevo comienzo. De nuevas oportunidades en el amor. Pero sobre todo. Dice. Que la persona que nunca cambió. Que siempre fue mal agradecido. Y que siempre te estuvo cuestionando. Y que siempre te estuvo haciendo cosas malas. ¿Para qué le vas a dar una segunda oportunidad? Si no vale la pena. Dice la luz de mi espíritu. Dice. Que tu cabeza te alza. Pero te hunde. El perro tiene cuatro patas. Pero agarra por un solo lado. Y si el tabaco se prende. Pero se prende por un solo lado. Porque si lo prendes por los dos. Pues te quema. Una cosa es lo que piensa la paloma. Y otra es el de avilán. Entonces hay que ser inteligente. Aguario. Si quieres. Triunfar en el amor. Para todas esas personas. Que están esperando esa buena noticia. Dice. Llega ya. Esa buena noticia. Que estabas esperando. Te va a tocar la puerta. O te lo vas a recibir por un correo electrónico. O será un mensaje de alguien. O será una mujer. O un hombre. Que tú quisieras conversar con él. O quieres que se fije en ti. Porque esta persona te está mirando. Esta persona te está pensando. Esta persona quisiera tener una relación contigo. Pero no se ha dado la oportunidad. No sé por qué. Otras personas se han metido en el medio. Pero no se ha dado la oportunidad. De que tú converses con esta persona. Una cosa más seria. Mira lo he sentado. Empoderado. Dándote la oportunidad. De comenzar un nuevo ciclo en tu vida. Pero que cierres ese ciclo. Primeramente que todo. Porque este hombre. O esta mujer. Es una persona muy seria. Muy decidida. Y sabe lo que quiere. En esta tierra. Y lo que no quiere. Es meterse en el medio. De una relación que está de esta manera. Totalmente destruida. Entonces. Quien tiene que tomar tus decisiones. Eres tú Acuario. Y la última carta. Te voy a decir. Cuidado con los chismes. Cuidado con los bretes. Cuidado con las dudas. Cuidado con las intrigas. Con la mentira. Mucho cuidado con todo eso. Acuario. Porque usted se tiene que defender. De toda esa cosa. De toda esa malicia. ¿Ok? Que la bendición de Francisco. Que la bendición de Santo Cristo. De un buen viaje. Llega a la casa de todos ustedes. Suscríbanse al canal. Compartan el video. Déjame tu marito para arriba. Por favor. Compartan. 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 Escriban. ¿Qué le pareció el video? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué sintieron? ¿Verdad? Espiritual. ¿Qué fluido espiritual sintieron? Y dice Francisca Sietesaya. Que sana malé con malé con sala. Para todos ustedes. Que choquen hueso con hueso. Que zambie arriba. Que zambie abajo. Y que zambie por los cuatro costados. Que la bendición de Lofi. Que la bendición de los Dumales. Pero que la bendición de zambie. Este con ustedes.